Hoy estamos en el mercado del cementerio de Caracas. Hemos recorrido toda esta populosa barriada para entrar en contacto con el pueblo que está sufriendo los rigores del ajuste de Maduro. Maduro le ha aplicado un plan de ajuste al salario que tiene pasando hambre a toda la comunidad. Aquí están los trabajadores de la economía informal, aquí están los comerciantes y están los compradores sintiendo el rigor del hambre, de la miseria, de la corrupción, la matraque y la represión del gobierno de Maduro. Por eso nosotros hoy nos hemos comprometido con esta comunidad a hacer un cambio profundo de la economía para que Venezuela vuelva a tener empleo de calidad, créditos productivos y que toda esta gente pueda trabajar y vivir dignamente en su país. Vamos a cambiar, saquemos a Maduro.